Muy buenas gente, que tal como estéis, bienvenidos un día más al canal, por fin amigos y amigas se ha hecho el gran reveal, la gran presentación En este caso de Remusiche Extraction, vais a ver lo que se ha enseñado en esta Ubisoft Forward al completo A partir de mañana tendréis todo por vídeos separados, todos los zombies, todo el armamento, en este caso también todo el menú Porque ya se ha enseñado esto y ya se ha dicho también fecha oficial, que por cierto, la fecha la tendréis mañana en el canal También vais a tener ya toda la información sobre Remusiche Extraction Así que nada gente, espero que os mule muchísimo el vídeo, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Dejadme abajo en los comentarios si realmente tenéis hype por este nuevo juego de R6 que vendrá, como digo, el 16 de septiembre Igualmente mañana subiré un vídeo para que lo podáis ver y demás de aclarando la fecha y todo eso Así que nada gente, de verdad, espero que os mule el gameplay y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, chao Que por cierto, hay una parte donde estoy muteado, lo sé, soy retrasado en lo que hay, estaba muy nervioso Vamos con el vídeo gente, le chú ¡Los putos estés en español! ¡Los putos estés en español! ¿Cómo que en inglés? ¿Cómo que en inglés? ¡No! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Vemos a Mina! ¡Vemos a Ela! ¡Vemos a Leon! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay! 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 ¡Que se viene gameplay! ¡Ay! ¡Que se viene! ¡Leon! ¡Ivana! ¡Mira! ¡Ela! ¡No maten! ¡Oh! ¡Nuevos zombies! ¡Nuevos zombies! ¡Ay! 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 ¡Toma! ¡A tomar por culo! ¡Aaah! ¡Ta! 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 ¡A tomar por culo! ¡Animaciones de muerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que tenemos drones! ¡Ay! ¡Que tenemos drones! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡No tengo que respirar! ¡Me muero, eh! ¡Hostia! ¡Eso es un pavo, ¿no? ¡Toma! ¡Ivana! ¡Uy! ¡Ay! ¡Que hay claymores y todo! ¡A tomar! ¡Uuuh! 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 ¡Las claymores son diferentes! ¡Nuevos zombies! ¡La madre que me parió! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uuuh! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡No! ¡Ponme más! ¡No! ¡I da y velo, eh! ¡I da y velo! ¡Hey! ¡¿Y todo está me dejando a party?! ¡Ja! ¡Túpera Jiménez todas las fireworks! ¡Túpera Jiménez todas las cintas! ¡Túpera Jiménez! ¡Vamos ahora! ¡VIP! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 ¡Dio! ¡Dio! ¡Perchurajes! ¡Sledge! ¡Menudo armas! ¡Clemor! ¡Clemor! ¡Munición! Chicos! Está comentando del tema de las misiones que hay. Cuando una persona está encerrada, en este caso que le llaman mía, que está atrapada, no la puedes utilizar. Cuando tú rescatas a ese personaje, no lo puedes utilizar. Y tienes que salvarlo, por supuesto. ¡Clemor! Bienvenidos a Rainbow Six Extraction, el nuevo juego de co-op tactical tactical shooter, donde los operadores de Rainbow Six se caen en el territorio alienado. En este momento, estamos en una misión para investigar anomalías identificadas en el Centro de Orpheus en Alaska. H.Q. te ofrecerá más instrucciones. Necesitamos nuevos datos sobre el Nécturno de Parasites. Nécturno de Parasites. Continúa evolucionando, adaptándose. Plante autotrackers en dormant nests. No los destruirá, o nos perderán los tráqueros. Como un equipo de tres, Ella, Alibi y Sledge usarán sus habilidades operadoras para completar objetivos, ayudarte a los demás, y obliterar a Arkean en su camino. Roles volviendo. Tenemos drones, tenemos todo... ¡Zombios! ¡Oh! ¡Dios! ¡El primer zombi! ¡El primer zombi! ¡El primer zombi! ¡Toma! Este es el básico. Este zombi es el básico. ¿Vale? Mutepalo, la madre que me parió. Este... Este... Ese zombi es el básico. Es el que muere de una hostia en la cabeza. Es el típico. El típico que es el tonto de la clase. Pues ese. Ese. Lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo aquí. Son objetivos. ¿Vale? Son zonas... Donde tú le pones un chill. Y es como que se ha cumplido. En este caso. El objetivo. Ese zombi es el básico. Nuevo zombi. ¿Vale? El suelo. El suelo este. El suelo este ralentiza. ¿Vale? El suelo este ralentiza. Le pegas un tiro. Y se desvanece. ¡Animaciones de muerte! ¡Animaciones de muerte! Tienes una linterna ultravioleta que puedes ver a través de las paredes. ¿Vale? Let's go. Nueva granada. Ese cacho granada. ¡Mira! Nuevo personnage. ¡Plotay,大! Hana! ¡Locura, hermano! ¡ANIMACION! ¡ANIMACIONES DE MUERTE! De nuevo personal. Ya hemos visto a los zombies. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué puta locura, chavales! ¡Let's go! Y esto ya da para otra zona, ¿vale? ¡Qué locura! Esto es como... Estas zonas son donde... Son los puntos realmente donde se guarda la partida de todo eso. ¿Vale? De momento solamente hemos visto a los zombies. Mira, ese es un nuevo zombie. ¡El Breacher! ¡Amigos y amigas! ¡Seis oficial! ¡El zombie que tuvimos en off-break! ¡Lo tenemos a día de hoy! ¡En Remus It's Extraction! ¡Qué locura! ¡Qué auténtica locura! Aquí lo vemos. ¡Wow! Que efectivamente si le disparas en la bombona, en lo que lleva en la espalda, por supuesto, acaba detonando. ¡No estamos ya! Aquí vemos, en este caso, una granada que, pues, básicamente es speaker. ¡Speaker! ¡Otro nuevo zombie! ¡Ya vamos ya! ¡Cuatro zombies con este! ¡Mira! ¡Para esto sirven! ¡Los... ¡Los... ¡Los estes de... ¡De Alibi! ¡Los hologramas de Alibi! ¡Qué locura! ¡Para esto sirve Alibi en este juego, amigos! ¡Vemos las miras que tenemos a día de hoy en el juego! ¡Accesorios más de lo mismo, silenciador! ¡Empuñadora! También vemos, en este caso, en este arma. ¡Refuerzos! ¡Porque, efectivamente, se puede reforzar! ¡Qué loco! ¡Qué auténtica locura! ¡Toma! ¡Venga! ¡Eso lo han cambiado! ¡La Clémora ahora es distinta! ¡Si os dais cuenta, la Clémora ahora lanza como unos rayos láser! ¿Habilidades? ¡Ah, no! ¡Es como un sensor, ¿no? ¡El Smasher, amigos y amigas! ¡El zombie! ¡Que en su día estuvo, en este caso, en Old Break! ¡Lo han traído para Remoxiche Extraction! ¡Con diferente animación! ¡Qué locura! ¡Nuevo objetivo completado! Aquí vemos a Sledge, vemos a Alibi, vemos a Ela. ¡Qué pasada, tío! ¡Muchos recuerdos de Ulbric, totalmente! Vemos, vemos zombies que también los han traído a este juego. Y que veo bien, la verdad. No te va a mentir. ¡Lurker! ¡Hablábamos de que teníamos muchos zombies! En este caso de Ulbric, pues este zombie es totalmente distinto. Que como bien podéis ver, hace invisible a sus propios zombies, amigos y amigas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Qué auténtica locura! ¡Toma! ¡Dios! Estaremos en el mapa, ya ves. Nuevo zombie, en este caso, Thor... ¿Cómo era? ¿Pormentator o algo así era? En este caso, el zombie que se puede esconder debajo del suelo. Y te puede sorprender por la espalda. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué auténtica locura, gente! ¡Qué auténtica locura! Cuando un operador muere, hay que rescatarlo. Efectivamente, se le llama el operador MIA. Una vez que uno de nuestro equipo muere, hay que rescatarlo y llevarlo hacia un punto de rescate. ¡Vemos a Capitado! ¡Vemos a Tachanka! ¡Dios! 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 ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chavales! 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 No sé si… De verdad, no sé si lo que habéis visto… Os habéis enterado de todo. Si pasa o no en un juego, a un nuevo juego, me suda la polla. Vamos para atrás. ¡Oh! 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 ¡Cuánto tiempo esperando este momento, Jesucristo! Vamos a verlo de nuevo. Vamos allá. Quiero verlo nuevo. ¡Oh! Quiero verlo nuevo. Quiero verlo nuevo. ¡Oh! 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 Amigos y amigas, con todo esto ya tenemos más noticias oficiales de Rainbow Six 40. Hemos visto zombies Hemos visto que personajes van a estar Desde un principio Hemos visto utilidad Hemos visto diferentes mapas Hemos visto de todo Mira esto Que auténtica locura Que auténtica locura Parece ser que es como que Ivana Lleva todo esto, ¿verdad? Pablo Tachanka va a tener La metralladora, tranquilo que ahora lo vamos a hacer Lo vamos a ver y me voy a hacer una paja ¿Vale? Bien Amigos Tenemos a Ash Que también es la líder de todo esto Que auténtica locura Wow Animaciones gente Tenemos animaciones Dios Wow Hay que salvar a Ivana gente Algo Algo ha pasado Le he quitado la música Me cago en mi puta madre Wow La Claymore gente Hemos visto la Claymore Ahora Ahora El Mía Es el personaje que está atrapado Del personaje que muere ¿Qué se hace con este personaje? Llevarlo hacia un punto de extracción Ahora No eres lápide Por lo que comprendo Ivana Fue la primera En inspeccionar el lugar Pero fui capturada y la Claymore es una pasada Bueno, la verdad que sí Fui capturada porque fui la primera En observar todo esto, en encontrar todo esto ¡Wow! Muy interesante Seguimos Ay, Dios mío, yo perdonad Pero por los otros juegos la verdad que me dan igual Comparados con esta, así que yo lo siento mucho Aquí vemos como Ivana está recuperada Ahora para casa Y a volver a inspeccionar Todo esto ¡Wow! ¡September 16! ¡Fecha oficial! ¿De cuándo sale este videojuego? ¡S務! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete Het al ofariamente!